hola gente cómo están mi nombre es alberto y hoy les doy la bienvenida a mi canal el día de hoy estaré haciendo mi primer vídeo para youtube algo que me hace que me da mucha emoción que me realmente me hace sentir súper emocionado porque vengo vengo con este sueño desde hace unos años atrás espero que les guste hoy les mostraré mi municipio palmas oriano que donde vivo aquí en santiago de cuba y con un poquito de historia un poquito de cosas así y curiosidades palmas oriano es una ciudad del sureste de cuba situada en la provincia de santiago de cuba ocupa 845 kilómetros cuadrados mientras que el municipio se extiende por 1872 kilómetros cuadrados en 2015 tenía una población alrededor de 469 mil 778 habitantes pero seguramente esa cifra se ha modificado debido a las migraciones que han ocurrido en los últimos años la ciudad se encuentra ubicada en las orillas del río cauto fue fundada en el año 1775 mediante la donación que realizara a la iglesia católica la señora de los llamos y rizos quien ofreció para su fundación los terrenos de la hacienda cauto garzón la cual más tarde se convertiría en palmas oriano a raíz del incremento de la población que se fue asentando en los previos de dicha finca es importante destacar que se tienen informes que en la zona residía santiago soriano propietario de un pequeño negocio a orillas del camino de la isla ruta principal que conducía desde la capital del país a la ciudad de santiago de cuba este personaje ganó reconocimiento por parte de los viajeros que reconocían el lugar por una palma real en la cual estaba grabada una cruz roja denotando su carácter religioso frente a la cual se reunían los primeros habitantes de la zona a la muerte del señor soriano los habitantes comenzaron a nombrar el lugar como la palma de soriano hasta que después de varios nombres en 1899 a petición de sus habitantes y una misiva del señor arzobispo de santiago de cuba la ciudad fue declarada municipio palma soriano el desarrollo de palma fue incrementándose con la llegada de poderosos hacendados a mediados de 1800 y entre ellos se destacaron el marqués de la candelaria de yarayabo poseedor de enormes extensiones de tierra al igual que familias acomodadas que residían en la ciudad y mantenían prósperos cultivos de caña y café centrales azucareros comercios acueductos etcétera entre estas familias destacaron la del junco fiol crespo y bonnet rizo gómez de armas y otros a principios de 1900 el municipio continuó en ascenso y ya a mediados de los 50 la ciudad se integra a la lucha revolucionaria comandada por fidel castro palma soriano está reconocida como una de las ciudades con mayor participación en la lucha de la liberación nacional desde 1868 en 1959 es en la ciudad que fidel castro anuncia el triunfo revolucionario reconociéndose a palma soriano como la primera capital de la revolución y desde allí parte para la banda en la actualidad palma es el segundo municipio más importante de la provincia de santiago de cuba y uno de los más importantes del país ciudad de enorme alegría es reconocida en toda cuba por su fiesta de carnaval a la cual asisten personas de todo el país es un lugar de hermosas tradiciones cubanas y de visita obligada para todo aquel que desee divertirse conocer un poco de la historia de cuba y contagiarse con la hospitalidad de sus habitantes y ahora estamos sentados en frente en el parque de rosario que se encuentra ubicado exactamente en frente de dos edificios emblemáticos de la ciudad por este lado tenemos el palacio del gobierno por acá de la ciudad y entonces del otro lado tenemos la iglesia católica uno de los edificios más antiguos de la ciudad fundado desde 1813 alrededor por ese año que ahora mismo está cerrada porque está en peligro de derrumbe un poco bajando más la calle se encuentra la iglesia bautista otro de los haciendo esquina allí justamente que es otro de los edificios referencia aquí de la ciudad hay diversas canciones dedicadas a esta localidad santiaguera entre las que se cuenta la guaracha palma soriano interpretada por la orquesta chepin choven y palma soriano me voy y te dejo mañana interpretada por benny more cabe resaltar que palma soriano es el lugar de nacimiento de grandes personalidades del deporte cubano ya como la campeona olímpica de atletismo anna fidelia quiroz y de varios importantes jugadores de béisbol como oreste kinderland antonio pacheco y otros ahora mismo nos encontramos en el parque martí el centro como tal de la ciudad es el parque más importante de la ciudad porque porque aquí en este parque descansaron los restos del apóstol nacional de cuba de josé martí luego de su muerte en dos ríos en granma y pues se decidió tener este lugar como centro de referencia como plaza como parque bueno eso que ven allá atrás allá atrás es el monumento nacional a josé martí una obra esculpida en mármol esculpida en italia que la trajeron para acá para cuba para llevarla exactamente el sitio donde donde martí falleció pero por la imposibilidad de la transportación del terreno y todo eso en aquella época para llevarlo hasta allá se decidió dejarla aquí pero bueno en un lugar donde supuestamente luciría mejor y más gente apreciaría de ello el escudo de la ciudad es un símbolo representativo diseñado en 1925 por el doctor pedro benjamín kainet salomón quien falleciera en la década del 40 y fue dado a la publicidad alrededor de los años 1927 o 1928 es un escudo de madera de forma rectangular en los dos tercios de su longitud superior y semicircular en su tercio inferior o punta queda dividido por dos secciones justo cuando comienza el semicírculo siendo la superior que abarca dos tercios de la longitud del escudo y la inferior que forma campano barba integrada por el tercio restante la sección superior simboliza la leyenda de santiago soriano el fundador del lugar de la cual la ciudad toma su nombre muestra una divisa o letrero de espíritu progresista que dice siempre adelante el cual animó siempre a los habitantes de palma soriano la casa en el centro los corrales tres palmas a cada lado de la casa y una última palma real al frente donde se encuentra tallada una cruz representa la finca de santiago soriano en la sección inferior la colmena indica la unidad y laboriosidad de los palmeros concretando a ambos lados de la colmena no podemos hablar de la ciudad de palma soriano sin mencionar el río cauto es el más extenso de cuba sus finas aguas nacen desde el lugar conocido como la estrella ubicado en el consejo popular la colorada específicamente en la finca la fortuna en la sierra maestra a una altitud de 600 metros sobre el nivel del mar este ente natural corre en dirección sur norte y desemboca en el golfo de guacanayabo su longitud total es de 343 kilómetros los ríos caney mefan caña yarayabo y varios arroyos como los cuaos y las tusas son afluentes por este municipio la cuenca del río cauto tiene un territorio de 9540 kilómetros cuadrados y alberga una población superior a 1.1 millones de personas de la zona oriental que incluye a las poblaciones de santiago de cuba las tunas olguín y granma la ciudad es uno de los municipios más industrializados del país dentro de las industrias que se encuentran aquí están el caído ríos el poligráfico ahí de santa maría el combinado lácteo el cárnico la fábrica de fósforos francisco borrero lavadí la fábrica de calzado fray medina la fábrica de galletas la fábrica de fideos la fábrica de bloques y mosaicos el combinado de hormigón la imprenta el acerrío municipal y un combinado químico en industrias locales y bueno si te gustó el vídeo no queda más nada que decirte que le den me gusta el vídeo que te suscribas a mi canal activa la campanita las notificaciones y bueno si te gustó el vídeo compártelo con tus amigos para que vaya creciendo poco a poco así esta comunidad y muchas gracias por ver este vídeo